Dímelo, brother, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás, papi? ¿Cómo te sientes? Me escucho, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, hermano, bien. Feliz, feliz de tenerte acá en Venezuela. Vamos a hablar un ratico, sé que estamos cortos de tiempo. Te doy las gracias de Panas por regalarnos... Gracias a ti. Para el radio show Urbán número uno en Venezuela es un inmenso honor para mí, para el Dr. Chávez. Es un inmenso honor tenerte con nosotros. Bienvenido a Venezuela, Manuel. Muchas gracias, hermano. Mira, yo antes de decir el hombre de dopamina, del tema nuevo, de todo lo que está sucediendo, el hombre de los 11.2 millones de seguidores en Instagram y está roncando, sé que detrás de todos esos números positivos hay un pana súper humilde y con un corazón gigante, brother. ¿Cuáles son tus primeras palabras para tu público venezolano? Primero que todo, agradecerle a toda la gente de Venezuela que me sigue y que me apoya y que está conectado conmigo desde la primera o los que se han venido sumando y me han venido conociendo en canciones más adelante. Yo estoy loco por ir y por cantar con ustedes. No he tenido la oportunidad de ir ni una sola vez a su país, pero de verdad, créanme que yo antes de cuarentena tenía dos shows confirmados ya allá en Venezuela y por toda esta situación se cancelaron. Pero lo que tengo con ustedes es unas ganas de cantarles las hipuepuchas y agradecimiento, agradecimiento, hermano. Papi, tú sabes que, bueno, tú acabas de decir una gran realidad. Antes de la cuarentena habían un poco de fecha. De hecho, yo estuve con Justin en un show aquí masivo, increíble y con Zion y Lennox un mes antes de la cuarentena. Venía Sech también, ya estaba anunciado y estaba consciente de que también venía algo contigo. Venezuela a ti te quiere y se vacila tu música burda, bro. Hombre, gracias, hermano. Gracias, gracias. Es que obviamente ahora con las redes sociales y con los análisis de las plataformas, uno se puede dar cuenta y uno se da cuenta y yo te digo que estoy loco por ir porque de verdad desde el inicio de mi carrera en realidad Venezuela es uno de los países que más puntea en todo. Entonces, uno quizá de frente no lo he podido sentir porque no he ido nunca, pero obviamente sí me doy cuenta, hermano. Sí me doy cuenta. ¿Y si has escuchado comentarios de panas tuyos, de cantantes, colegas que te han hablado de Venezuela? Sí, bro. Noriel. Noriel me habla mucho de Venezuela. Juro. Durísimo, Javier. Se viene acá a rato. Mira, tú sabes que algo me caracteriza a Manuel Tuizo y que a mí me motivó mucho con tu música. Yo soy súper crítico. A mí lo que no me gusta, no me gusta. Y lo digo claro. Mira, mano, yo te pago en la vuelta. A lo mejor te he equivocado, pero a mí me gusta. Total, pero es tu opinión, es tu opinión total. Y algo que me pareció muy cool al escucharte a ti es que tu tono es completamente diferente. Sí, hermano. Me parece muy bien. De hecho, conseguir una identidad, esa vaina sí es difícil, bro. Una identidad de un artista, eso es difícil. Es muy difícil, hermano. Es verdad, es verdad lo que tú dices. Y sabes que yo cuando empecé, bro, la gente, pues yo llegaba a entrevistas y eso, y cuando me veían, ¿sabes? Como que yo, mucho gusto, Manuel Tuizo, y la gente creaba como... ¿Cómo decir que tú eres Manuel Tuizo? Porque como que no casaban, digamos, digamos que la voz con el culi cagado que iba llegando, obviamente, pues yo estoy joven, imagínate a los 16, hace cuatro años largo, me veía mucho más culi cagado, brother. Pero... No tienes cara, Manuel Tuizo. Pero, hermano, yo creo que ha sido una de las cosas también que desde el principio, pues sí, fue una herramienta que me dio mucho a favor. Yo siento como que... Porque la gente no tiene que escuchar mucho para volverme a reconocer después. Como que... Esa es la voz de este tipo. Y en estos tiempos, eso es muy difícil, negro. Te lo pongo así. Cuando llegó Tego Calderón, papi, la voz de Tego es Tego. Lo escucho la primera vez, eso es Tego, ya. Y Tony Dice, es una voz que tú la escuchas y eso es Tony Dice. Es verdad, hermano. Y así son muy puntuales los artistas del género que tienen esa distinción. Yo me acuerdo cuando yo escuché la de... Bésame. Total, total. Con Valen, con Valen. Bésame. Háblame a lo vivo y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Y entra Valen con el colomcito y yo... ¡Diablo! Eso está duro. Sí, total, hermano. Esa fue, yo creo, si no me equivoco, yo creo que esa fue mi segunda canción en toda la vida que yo saqué. Yo creo que fue antes de esperándote. Sí, creo, 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 creo. Entonces, hay dos bendiciones en la carrera de Manuel Turizo. Número uno, que tiene una identidad como artista y eso te separa en estos tiempos que hay tanta música y la música sale tanto, tanto, tanto. Todos los viernes hay 60 estrenos. Es verdad. Ya Manuel Turizo tiene un color de voz y lo identificas. Y eso está muy cool. Es verdad. Es mucho más cool. Ahora, la influencia tuya, brother, porque yo siento que también hay como un flowcito retro en lo que tú haces. Si te vacilas el reggaetón retro o eres eso antirretro. Te machiado, bro. Me lo vacilo muchísimo, parce. Sí, aquí yo te estoy consultando. Yo veo en tu futuro que te... Sí, hermano. Sí, sí. O sea, yo digamos que hay mucha influencia en mi esencia de lo que era, por decirte, como que por ponerte unos referentes, o sea, como que claro, Rakimiken, guay. Wisni Yandel, 2006, 2007. Ese tipo de música me gusta mucho. Siento que me marcó también, como que es parte de mi esencia o de mi influencia como que involuntaria, porque en realidad como que yo no hago música pensando como que yo quiero hacer este flow. Yo hago lo que me sale, hermano. O sea, como que normal. Pero tienes ese color por esa influencia, negro. Exacto, bro. La esencia queda, ¿me entiendes? Bien, 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 bien. Papi, disculpa que no te estoy hablando del tema nuevo. No te preocupes, hablemos de lo que tú quieras. No te... Relajado. Pues tú sabes que toda la gente te dice, ¿cómo está el último tema? Entonces ya es solo el... Sí, no, no, no. Al revés, me gusta. Estoy aquí entretenido conversando al revés. Sí, total. Y te lo digo. Es que las entrevistas igualitas todas, eso no paga, hermano. Eso no paga al revés. Sigamos conversando de lo que tú quieras. Yo te voy a preguntar algo. Tú sabes que estamos hablando de reggaetón retro. Y cuando tú dices, bueno, reggaetón retro, es hurde fácil decir, no, yo soy fanático de Wisin Iñandero, de Adilán, ya, sí, Don Omar, afino. Yo por lo menos, yo soy fanático de un artista puertorriqueño que se llama Divino. A mí me encanta la música de Divino. Oh, es que Divino es una máquina, bro. La voz que tiene Divino. Para mí es de las mejores voces, en realidad que, o sea, de verdad, de gente talentosa, o sea, de gente talentosa, Divino es uno de ellos. Tú sabes que yo soy un acto fanático. Te iría hasta que no haya visto. Te perdería hasta el final del mundo. Y si en el día te perdieras, hasta encontrarte no me marcharía. Muy fan de él también. Papi, duro, 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 duro. Y fíjate, te lo traigo a colación. Ojo, yo soy fan de Divino. Y no sabía que tú eras fan, ni es que me pasaron una chuleta, ni me dijeron, no, mira, pregúntale por esto. No, pues, te lo juro. Es más, voy a ser más honesto contigo. No me preparé para esta entrevista. No me preparé. No me preparé. Broder, mejor, que salga, que fluya. Sabes que yo creo que va a ser de las mejores que estoy haciendo hoy. Te lo juro. Y no te estoy hablando mierda. Ok, ya yo te mencioné a Divino. Tú me mencionaste a Rakimiken White y culpo que mucha gente de esta nueva no conoce a Rakimiken White. Dime al menos dos más de la vieja que sean influencias con Manuel Pulis. Mira, Yomar el caballo negro. ¡Oh! Duro. Tito. Héctor y Tito son muy famosos. O sea, no los pongamos en la... Pueden ser ellos, pero yo creo que son muy conocidos. La gente ya los conoce. Sí, papi, pero son importantes porque Héctor y Tito representaron el primer, para mí, el primer dúo. O sea, bueno, obviamente antes de estar Lito y Colaco y Lito y todo eso. Pero Héctor y Tito, bueno, primero nominados al Billboard Urbano. Exactamente. Y esos tipos hicieron historia. Vale. Me parecía... O sea, y te lo saco a colación porque me parece muy duro el hecho de que ese dúo... O sea, Héctor era una persona muy calle, muy, muy calle. Y Tito al revés era... O sea, tú lo podías conmundir con un baladista fácilmente. ¿Sí me entiendes? Y la unión de pronto como que... Tú dices, sí caza. Y cazaba brutal en realidad. O sea, como que se complementaban durísimo en realidad. De hecho, yo creo que el dúo Magnati y Valentino era como pupilo de... Sí, Magnati y Valentino también que pues obviamente eran durísimos. Ese es de los tuyos. Valen es de los tuyos. Total, Valen es muy pana mío, exactamente. Bien, papi, bien. Hoy en día, chamo, los artistas urbanos se han ido por una esquina. Y esa esquina, todos la conocen y todos los temas son muy parecidos. Todos los temas tienen mucho que ver una cosa con la otra. Sí. ¿Qué, cuño, qué diferencia o tú tienes una fórmula, digamos, para decir, epa, yo no me puedo parecer a ninguno de estos chamanos? Hermano, mira. Y además de eso, para mantenerte, ¿no? Porque hay un color que le gusta a este público y no te puede salir tampoco de la esquina para mantenerte. Totalmente, totalmente. Mira, a eso digo, a esto último que acabas de decir. Es complicado, bro, porque siento que estamos en un momento musical donde el círculo está muy cerrado. O sea, yo siento que hace 10 años tú podías escuchar rompiendo una bachata y también escuchabas un reggaetón y también escuchabas una salsa y escuchabas la balada y escuchabas... O sea, hoy en día yo siento que tú pones una radio y el 90% de las cosas que te ponen suenan similares. ¿Sí me entiendes? O los lanzamientos tan siquiera, vete a Spotify y mira como que lo que están promocionando en las listas, en las playlists que te están promocionando. Suenan muy igual, bro. Y si es algo como que que obviamente, digamos que como creador, si te digo yo, te soy sincero, que hay momentos en los que no he sacado canciones que me encantan y me fascinan por eso. Porque pensando como que es que sí será el sonido que la gente quiere escuchar hoy. Digo, o sea, es como que el mismo cuestionamiento que me hago yo mismo que no me gusta, que no me gusta porque pues personalmente yo, bro, a mí me encanta todo tipo de música. Yo tengo trancheras escritas, yo tengo bachatas escritas, yo tengo... Pero que... A mí me encanta la bachata que yo tengo y la produjo Romeo. O sea, entonces... Pero que te digo que si tú me dices ¿por qué no la sacas de sencillo el próximo sencillo? ¿Será que la gente sí es lo que quiere escuchar? No sé. No sé. Y yo creo que es difícil, es algo complicado porque te mantienes como que en esa línea obviamente de que, bro, no puedo fallar. Pero también, obviamente, tengo que ser libre en lo que yo quiero proponer porque si no soy libre en lo que yo quiero proponer, al fin y al cabo pasa lo que estamos hablando. Todo se está partiendo, todo termina como que al fin y al cabo sonando igual. Y no hay un... Yo te he mencionado a dos artistas de ahorita que tienen ese concepto que tú me estás diciendo y ninguno se parece uno al otro. Uno eres tú y te lo dije al principio de la conversación y el otro es Guayna. Sí. Guayna mucho. Guayna tiene un color... Porque no se parece a nadie. Guayna tiene un color que... O sea, incluso con lo que te acabo de decir ahora, yo lo diría, pues me estás metiendo también a mi acolación. Yo lo sé porque de pronto quizá a mí me denominan como un sonido un poco distinto a lo que en el género urbano de pronto hay en este momento. Que pues... Yo no lo considero así. Yo siento que hace 10 años, como te digo, pues había de todo y también podía existir un sonido similar al que yo hago hoy. No digamos que igual, similar, sino que hoy en día se cerró tanto que ya me ven a mí digamos que de pronto a algunas personas un poco diferente o a Guayna un poco diferente que yo lo admiro muchísimo. En realidad, eso es atrevido y es brutal, bro, porque... O sea, tú planteas un ADN muy claro. Artistas también, por ejemplo, yo te puedo poner otro de hoy en día en la colación encima de la mesa que yo siento que como que no sigue la línea. Yo siento que Camilo no sigue la línea. ¡Duro! ¡Durísimo! Yo siento que Camilo es atrevido y no le importa seguir la línea. Como que... ¡Duro! Yo hago lo que a mí me gusta y ya. Y son cosas que... Pues... Sí, son cosas que hoy en día son... Creo que son un poquito complicadas de ver. Pero mira que yo te lo estoy planteando desde el punto como que del creador. Es difícil, bro, porque tú estás en la... Tú estás como que en el by-bending que hijo de pucha a mí me encanta. Hay veces que tú puedes estar como que me encanta, pero si es lo que la gente quiere escuchar en realidad en este momento. Pero nada. Mira, créeme que... Cada vez más, cada vez más que va pasando el tiempo como que también la seguridad le va quitando a uno eso y a la suerte que sea lo que Dios quiera. Pero en este último álbum la verdad yo no me he puesto a mirar ni números, ni si va bien, ni si no. Yo di lo que... Lo que mi feeling me pedía y lo di a full, o sea, yo lo di a tope, ¿me entiendes? Y yo estoy tranquilo con eso, estoy seguro con eso. Si va a ser un hit, si no va a ser un hit, ya la gente y Dios se encargarán de eso, hermano. Pero yo sigo haciendo un trabajo a full y con lo que yo quiero mostrar. Dopamina es un palo, hermano. Es un palo. Gracias. Durísimo, hermano. Durísimo. Te felicito. Todas las bendiciones. Sé que estás en plena gira, así que no nos podemos pegar tipo podcast dos horas, pero me vacilo muchísimo y podemos hablar de reggaetón pero un buen rato y podemos hablar de... Mira, nos podemos sentar. Y si tenemos un trago en mano, bueno, olvídate de eso. Nos quedamos toda la noche hablando mierda tú y yo aquí, pero hermano, cuando tú quieras, aquí estamos, cuando sea. Y gracias de verdad por abrirme el espacio y por apoyar todo lo que estamos sacando y por apoyar todo lo que estamos haciendo. Escúchame algo, papi. Nosotros somos el primer show urbano, así como está Santiago Matigas en RD, así como está Mikey Backstage en PR y el MOLU, estoy yo aquí en Venezuela y si tú me apoyas, yo te lo agradezco también muchísimo. Hermano, claro que sí, claro que sí, obviamente, brother, y el apoyo es mutuo y de verdad me parece muy brutal porque es que plataformas como esta, digamos que, o sea, nos abren mucho más una entrevista común y corriente creo que no es como que, digamos como este espacio de pronto que se presta. Aquí estamos hablando más, digamos, bro, como si fuera cualquier pendejo más de la calle, no las mismas preguntas que yo soy un extraterrestre, no, yo soy un igual, normal, compartir ideas, compartir opiniones, hablar mierda, ¿entiendes? Entonces, claro que sí, mi brother. Bueno, mi Instagram es doctorchaoficial y te voy ahorita a colocar algo ahí en mi Instagram, así que para que estés activo ahí. Hermano, bendiciones para ti, todo el éxito, todas las cosas positivas para Dopamina, saludos a tu hermano que también es un asesino musicalmente hablando y para todos los tuyos bendiciones, hermano, y dale un saludo a Venezuela que te está escuchando. Papi, gracias. a toda la gente de Venezuela que me sigue, que me apoya, que está conectada conmigo, gracias. De verdad, estoy loco por ir y cantarle a mi gente, verdad, o sea, hombre, y gracias a ti, Cha, también por, brother, por estar pendiente, por apoyarme, por estar con todos los lanzamientos ahí, anunciándole a la gente lo que está pasando. Ahí nos vemos y a los que no me conocen desde Colombia, Manuel Turizo, mi gente, con cariño, espero que les guste mi música. Ahora que me estoy acordando, antes de pedirme, ahora que me estoy acordando, yo, cuando tú sacaste Es Bésame, ese tema, yo le hice porque yo estaba en otra radio y tú me taggeaste, ahora que me estoy acordando, bueno, no te vas a acordar porque obviamente hace como 5, 6, 4 años, no sé, pero ahorita me estoy acordando, claro que sí. Papi, bendiciones, olvídate de eso, estamos bien locos, te quiero mucho. Hermano, no hombre, gracias a ti, bendiciones, brother, mi gente, cuídense mucho, ya saben, Manuel Turizo, el de Colombia, dopamina, eso es lo que hay, saludito. Vaya, duro.